Hola, hola, ¿cómo están? Miren esta belleza de atardecer que tengo allá. ¿Cómo les parece? Y llevo mucho tiempo pues viendo esto muy seguidamente. Los atardeceres, los amaneceres, las noches con luna llena. Pero yo no dejo de sorprenderme y de maravillarme cada que hay un suceso de esto. Por ejemplo, estas tardes, así que son soleadas y que se ven las cordilleras. Yo siempre las contemplo porque para mí es como si yo viniera de otro lugar y para mí fuera algo nuevo. No sé si a ustedes también les pasa y esa es una de las maravillas de vivir en el campo. Cualquier detalle que suceda en la naturaleza, pues ahí está a disposición de nuestros ojos. ¿Cómo les parece? Miren.